Uh 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 Estoy viendo uno así, estoy viendo uno así No sé que me echaron pero sigo en el party Sé que estoy volando y no me quiero ir mami Quiero seguir flotando aquí dentro del party Viendo uno así, estoy viendo uno así No sé que me echaron pero sigo en el party Sé que estoy volando y no me quiero ir mami Quiero seguir flotando aquí dentro del party Viendo uno así Patilla de colores, pa' que tu mente decore Que se activen los sensores, en la pista somos actores Saquen la botella, me la veo en nombre de ella Luego vemos las estrellas, a ver si tú eres más bella A-A-A-A-A Me sigo así A-A-A-A Me sigo así Está topado en el reservado, la vista bella Dice de neón en tu mano altavoce y en mi cabeza Está dando vueltas buscando a esa chica en la discoteca Solo quiere sexo, solo quiere pepas Trae la Mari que lo vamos a prender Vamos todos en la nave, nadie sabe quién es quién Son las seis y empieza a amanecer No echan de la mesa, entramos a charles Viendo uno así, no sé qué me echaron pero sigo en el party Sé que estoy volando y no me quiero ir, mami Quiero seguir flotando aquí dentro del party Viendo uno así, estoy viendo uno así No sé qué me echaron pero sigo en el party Sé que estoy volando y no me quiero ir, mami Quiero seguir flotando aquí dentro del party Viendo uno así En una nuera, en una nuera, en una nuera, en una nuera, en un frotando ¡Suscríbete al canal!